La inteligencia artificial es increíble, las posibilidades con esta nueva herramienta de creación de imágenes son infinitas y sin duda puedes aprovechar estos generadores de imágenes con inteligencia artificial para ganar dinero por internet. De hecho en este vídeo no solo tienes una, ni dos, sino cinco o más formas de ganar dinero por internet con la inteligencia artificial. Si además aplicas los trucos que te voy explicando a lo largo del vídeo, puedes crear un bucle infinito de ingresos gracias a la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay muchas personas en plataformas como Etsy que compran mucho arte digital, lo que significa que puedes crear una imagen que puedes vender, ellos tienen el archivo .jpg o cualquier tipo de archivo y tú ganas dinero. Y ahora en realidad hay una demanda tremenda de imágenes creadas con inteligencia artificial, puedes crear productos en minutos, en lo que dura este vídeo siguiendo el paso a paso, con esta nueva herramienta de inteligencia artificial y luego el resto del proceso de venta es más pasivo. Así que empezamos viendo esta tienda de Etsy que se llama Susan Fenn Art y vamos a utilizar esta otra web que se llama alura.io, una web para inspeccionar tiendas online de Etsy. Aquí podemos ver que esta tienda está generando 6.000 dólares al mes, podemos ver la cantidad de productos que tiene, los más vendidos, los que mejor le están funcionando, podemos sacar ideas de los productos que vamos a crear nosotros y como te decía está generando 6.000 dólares al mes, por lo que esto de crear productos digitales e imágenes como productos digitales es un negocio real. Por ejemplo, si nos vamos aquí más abajo y ordenamos los productos aquí que tienen por orden de ventas mensuales, vemos que el producto que más ventas mensuales, el que más ventas tiene al mes, son este conjunto, 3 imágenes de flores silvestres. De hecho, estas 3 imágenes le están generando más de 600 dólares al mes. Así que vamos a crear nosotros imágenes como esta y para eso vamos a utilizar una herramienta de inteligencia artificial como Midjourney. Para usarla es totalmente gratis, tan solo tienes que entrar a su web y hacer clic aquí en Join the Beta. Luego aquí se te abre Discord que te registra en solo un minuto, pero lo que sí que te recomiendo es que se pueda adquirir también el plan básico para que las imágenes que creas tú tienes los derechos comerciales, es decir, que no tienes ningún problema en ganar dinero vendiendo las imágenes que tú vas a crear. Además, con este mismo plan básico puedes crear más imágenes más rápido, pero como te decía antes, también tienes el uso gratuito si las quieres probar o también tienes otras herramientas como Leonardo AI o Blue Willow. Así que una vez que entré aquí en el canal de Discord de Midjourney, hago clic aquí a la derecha, Midjourney Bot, clic en la imagen de perfil, enviar mensaje y aquí ya le puse yo una instrucción para crear una imagen similar a esta de flores silvestres, recuerda. De hecho, puedes pausar aquí el vídeo unos segundos para que copie y pegue esta misma instrucción en tu Midjourney. Conjuntos de flores silvestres aisladas, en acuarela, sobre un fondo completamente blanco y con colores pasteles. Aquí le indico una relación de aspecto de 2x3 para que sea un formato vertical de imagen. Y utilizo la última versión de Midjourney que a día de hoy es la 5. Y aquí puedes ver como la inteligencia artificial de la nada realmente me creó estas imágenes. Luego cualquiera de ellas que nos interese para nuestro diseño la podemos hacer más grande. Si queremos agrandar esta cuarta, hacemos clic en un 4. Aquí la tenemos ya en grande. Y para hacerla todavía más grande y de mayor calidad podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial como puede ser esta web de Image App Scanner. Ahora vamos a echarle un vistazo a esta otra tienda que se llama Neptune Art Print. Si la miramos aquí en Etsy, vemos que su producto más vendido es esta impresión de arte en pared de un bosque como en 3 piezas, en 3 partes. También de nuevo una imagen digital que la persona cuando lo compra se la descarga y listo. De hecho este producto fíjate que ha generado más de 1000 dólares canadienses y aproximadamente esos son unos 900 dólares estadounidenses cada mes. Así que me vine de nuevo a mi journey, puse de nuevo esta instrucción que puedes pausar aquí el vídeo de nuevo para copiar y pegar esta instrucción. Ver de paisajes montañosos del bosque, montaña nevada en la distancia, fotografía hiperrealística. Y fíjate que 4 imágenes tan espectaculares que nos crea y todo basado en una sencilla instrucción como esta. Pero lo realmente potente también es que estas imágenes son realmente únicas, no son copias, no son plagios de nada. Y puedes hacer cualquier variación modificando la instrucción que le das aquí a mi journey. Y es que lo que te permite esto hacer es buscar en Etsy ya imágenes que se están vendiendo muy muy bien. Investigar luego las ventas que están teniendo esas imágenes con la web Valura. Usar todo esto como inspiración y luego utilizar la herramienta de inteligencia artificial para crear imágenes similares a ella. También lo interesante de crear este tipo de imágenes es que tú te llevas al bolsillo el 90% de lo que la persona paga. Porque son productos digitales que simplemente la persona compra y se descarga el archivo digitalmente. Ahora hablamos de la segunda forma de ganar dinero con esto y es que cuando alguien compra estas imágenes digitales es probable que las imprima y las cuelgue en su pared o algo así. Y es que tú también puedes aprovechar tus propias imágenes que hayas creado para enmarcarlas y enviarle a tus clientes listas para que las cuelguen. Y además por mayor precio, ya te avanzo. De hecho aquí tenemos una tienda que hace algo similar, se llama Dustin Way. Y esta tienda si te fijas aquí a la derecha en Alura está ganando más de 37.000 dólares al mes. Esto es una realidad, aquí están los números. Ahora bien, vámonos aquí al producto que más se está vendiendo y que vemos aquí. Fue un conjunto de tres imágenes puestas como un lienzo para pared, para colgarle a la pared. De hecho podemos ver que este único producto le está generando más de 8.000 dólares al mes. Así que lo que hice fue venir aquí a mi journey, puse esta instrucción de nuevo. Puedes pausar el vídeo, copiar y pegar esta instrucción en tu mi journey. Y fíjate como nos da ya unos resultados similares a lo que nos estamos buscando. De hecho este diseño número 3 me gusta mucho. Haces clic aquí en un 3. Aquí lo tenemos ya en grande y fíjate que si esta imagen la ponemos en vez de vertical o horizontal y luego la dividimos en tres trozos, ya vemos que se parece mucho más al diseño original. Y bueno, puede ser que estés pensando, ¿significa esto que tengo que ponerme yo a imprimir todo este tipo de imágenes que tengo que enviar a mi casa o a un almacén todo este tipo de cuadros ya también enmarcados esperando a que la gente me los compre? Y la respuesta es no, porque para eso existe lo que se llama la impresión bajo demanda. Puedes usar un servicio como Printify que tiene un producto que se llama Gallery Canvas Grab y aquí como puedes ver tienen marcos listos para usar y además esta aplicación se integra directamente con Etsy. Entonces si vende algo en Etsy, Etsy envía la orden directamente a Printify, imprime tu imagen en uno de estos lienzos por ejemplo o en una de estas impresiones marcadas y luego lo envían directamente a la persona sin que tú estés involucrado. Y además la mejor parte de esto, como te he avanzado antes, es que puedes cobrar más por este tipo de productos físicos. Compara por ejemplo el precio de estos diseños de archivos digitales al precio de estos cuadros. La siguiente forma de ganar dinero creando imágenes con inteligencia artificial es crear retratos a partir de fotografía. Y antes de entrar en detalles, si te está gustando el vídeo deja un buen me gusta, déjamelo en los comentarios, suscríbete si eres nuevo para que me enteres y puedas crear más vídeos como este. Y es que cada vez más webs que te permiten enviar fotos tuyas, fotos de otras personas y generar retratos de inteligencia artificial a partir de estas fotos se está haciendo cada vez más popular, cada vez más personas están ganando dinero de esta forma. Y aquí tienes por ejemplo esta web Dreamwave.ai que si te fijas ofrece 40 fotos por 29 dólares. Y lo que haces es enviar una foto tuya por ejemplo y te crea una serie de variaciones con inteligencia artificial. Pero aquí tienes esta otra web que se llama ProfilePicture.ai que es todavía mejor. Y sin embargo aquí en esta web, fíjate, solo por 8 dólares te crean 96 fotos, lo que equivale a solo 8 centavos por fotografía. O aquí tienes por 14,75 dólares que te crean 280 fotos, lo que equivale a unos 5 centavos por fotografía. Y si miras aquí por ejemplo en Etsy o en Fiverr, verás que si buscas retrato de inteligencia artificial no hay muchas opciones en este momento. Y sin embargo en redes sociales cada vez hay más personas hablando de esto. Entonces ¿qué significa esto? Mucha demanda, poca oferta, aquí estás tú, estás tu oportunidad. Y lo puedes aprovechar para ganar dinero por internet ofreciendo este tipo de servicios. Porque claramente hay una alta demanda. Entonces vamos a coger toda esta información que ya tenemos y la vamos a utilizar inteligentemente para ganar dinero. Aquí en la web de DreamWave.ai, fíjate que nos ofrecen 40 fotos por 29 dólares. Entonces si se coge esta idea y se ofrece en Fiverr este mismo servicio, nosotros en Fiverr podemos ofrecer en vez de 50, 96 fotos. Utilizando la web de ProfilePicture.ai, a nosotros nos va a costar solo 8 dólares en vez de los 29 dólares. Entonces estamos creando 96 fotos solo por 8 dólares, nosotros los cobramos a 29. Y significa que nos estamos llevando al bolsillo 21 dólares. Y ahora digamos que hace unos 10 pedidos al día y esto sería unos 6.300 dólares al mes. Aquí están los números. Y ahora vamos a ir un paso más allá con una forma de ganar dinero con inteligencia artificial que se conoce muy poco. Y es vendiendo instrucciones que se le dan a herramientas de inteligencia artificial para crear las imágenes. Y es que fíjate aquí tiene la diferencia. Por ejemplo, una persona que está empezando, que no sabe qué instrucciones dar, no sabe muy bien cómo sacarle partido a las instrucciones. Pondría por ejemplo Ferrari Rojo conduciendo en una carretera. Y obtendría estas 4 imágenes que están muy bien porque estas herramientas son muy buenas. Pero sin embargo alguien que tuviera más experiencia escribiría una instrucción como esta que puedes pausar el vídeo, copiarla y pegarla en tu Mi Journey. Y fíjate cómo la diferencia es bastante importante. Fíjate qué presencia, fíjate qué imágenes de gran calidad, cómo juegas aquí con el enfoque, con la tonalidad, en comparación con esta otra que es algo más básica. Y además fíjate cómo aquí ya estás jugando con especificaciones de cámara y tal, pero te traigo buenas noticias. Porque si quieres saber cómo puedes crear automáticamente este tipo de instrucciones sin que tengas conocimientos complejos, te estoy dejando este vídeo de mi canal en el que profundizo de ello. Utilizamos ChatGPT de hecho para que nos cree este tipo de instrucciones en menos de 10 segundos y con resultados increíbles. Pero ahora atento porque aquí en Etsy hay una tienda que se llama Artprint School que lo que se dedica precisamente es a vender este tipo de instrucciones que se conoce como PROM. Fíjate que si ordenamos de mayor a menor venta aquí, si vemos aquí en la web de Alura, vemos que está vendiendo esto por un precio de 500 TL, que 500 TL son liras turcas y equivale eso a casi 24 euros. Y fíjate cómo aquí al mes se está facturando más de 20.000 liras turcas y eso son más de 900 euros al mes vendiendo instrucciones. Y ten en cuenta que estos tan solo son archivos PDF que creas en menos de 5 minutos con las instrucciones que tú quieras vender. Además lo bueno es que si tú buscas aquí en Etsy hay PROMS, instrucciones de inteligencia artificial, todavía hay muy pocos resultados. Pero sin embargo hay mucha demanda en el mercado, de nuevo mucha demanda, poca oferta, aquí tienes una gran oportunidad. También lo bueno que tiene Etsy es que hace un poco de marketing por ti, cada vez que creas un producto Etsy te lo posiciona para que nuevos clientes, nuevas personas lo puedan descubrir tus productos. Pero también te digo que el mejor momento para vender tus propios productos es ahora y más con el boom que está habiendo con la inteligencia artificial y es que es el futuro. De hecho hay cuentas enteras de Twitter, Instagram, canales de YouTube dedicados solo a crear imágenes geniales de inteligencia artificial. Y muy a menudo comparten las instrucciones que ellos han usado para crear esas imágenes. Un gran ejemplo de esto, de creación de imágenes con inteligencia artificial, es esta cuenta de Twitter de Chris Castanova. Y en esta cuenta publican tweets casi todos los días con imágenes brutales creadas con inteligencia artificial. Y luego te dicen además cuál fue la instrucción específica que utilizaron para crear la imagen. Y bueno te puedes preguntar ¿por qué hacen esto así gratuitamente? Por muchas razones, pero una de ellas es ganar dinero, de dos formas. La primera porque si vendes un paquete de instrucciones en tu tienda, por ejemplo en Etsy, tú puedes empezar a crear tweets, a crear hilos en Twitter sobre las imágenes creadas con inteligencia artificial. Vas compartiendo información, las personas te van llegando a tu perfil, te van preguntando y en tus tweets puedes promocionar tus productos. Y hacer que la gente luego vaya a tu tienda de Etsy para que lo compres. Y hacer esto ahora es más fácil que nunca con todo este tema de la inteligencia artificial que está explotando, que es el futuro. Y ni siquiera tienes que mostrar tu cara. Fíjate el perfil de Twitter, crea un retrato con inteligencia artificial, un banner, te inventa un nombre de usuario y eres completamente anónimo en internet. Y sin embargo estás ganando dinero por internet. Y la segunda razón es que cuando empiezas a crear contenido en redes sociales vas creando una audiencia, se te van ocurriendo nuevas ideas, nuevos productos creados con inteligencia artificial. Puedes compartir todos esos conocimientos con las personas nuevas que te están siguiendo. Digamos por ejemplo que en Twitter creaste un tweet con alguna de tus imágenes favoritas y las instrucciones que empleaste para crearla. Y al final de ese tweet puedes por ejemplo poner el enlace a tu newsletter sobre creación de imágenes con inteligencia artificial. Es decir, por ejemplo, cada semana envía un correo especial a tu base de datos, a las personas que estén interesadas en ese contenido. Le dice a las personas que se registren en tu newsletter que es completamente gratis. Y luego cada semana le puedes enviar imágenes, le puedes enviar las instrucciones que has utilizado para crearla, le puedes compartir ideas que estás teniendo y compartir tu experiencia en este ámbito por ejemplo. Y ahora lo bueno es que tienes seguidores en redes sociales, tienes el email de personas interesadas en tu contenido semanal que envías por su correo electrónico. Por lo tanto es una forma de generar más dinero de una sola idea. Y esto es especialmente importante para la siguiente forma de ganar dinero con inteligencia artificial. Porque una vez que estás empezando a vender tus imágenes a través de redes sociales, a través de tu tienda online, a través de tus propias instrucciones que tú vas creando. Vas empezando a ganar dinero, vas empezando a tener resultados y la gente inevitablemente te va a preguntar cómo lo pueden hacer ellos. Y entonces tú como persona ya experimentada le puedes enseñar a cómo hacerlo. ¿Y cuál es la mejor forma? Creando por ejemplo un curso o una formación online. Por ejemplo nos venimos aquí a ChatGPT y le podemos preguntar, le podemos decir oye, tengo experiencia creando imágenes con inteligencia artificial, creando instrucciones para crearlas, ayúdame a crear un curso online sobre. Y tengo una buena idea y es que para no alargar mucho este vídeo déjamelo en los comentarios si te interesaría un vídeo solo para cómo crear un curso online con ChatGPT. Deja un buen me gusta en este vídeo si te ha gustado, compártelo con quien le puede interesar, suscríbete si eres nuevo en el canal. Mi nombre es Monos, José Galatrava y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya genial.